Si él no era consciente de que esto era un ponzi, tampoco sería responsable. Sí, pero hay que probar que no eras consciente y es muy jodido probar que no eras consciente de algo cuando te pueden decir ya, pero estaba toda esta evidencia y cualquier persona con... ¿Os suena CryptoSpain? ¿Os suena de algo? El de la máscara. El de la máscara, vale. A mí no me suenaba de nada. Bueno, es un señor que se presenta con una máscara siempre que aparece en pantalla. Una mascarilla. Una mascarilla, sí, una mascarilla, pero que le tapa bastante la cara. Y que se vende como experto en ilusión fiscal. Es decir, comenzó a decir que él era capaz de hacer que un tío que era autónomo en España no pagara impuestos. Que habían formas legales de no pagar impuestos. Montas un LLC en Wyoming, entonces no tienes que darte data autónoma. Bueno, unas soluciones que eran bastante controvertidas. Yo escuché varias de ellas y me parecían que estaban absolutamente fuera de la legalidad. O estilo, tengo un millón de euros, compro un NFT, lo vendo por un euro, entonces he tenido una pérdida de un millón y ya no pago impuestos este año. Cosas, y luego recomprobe y me dan el millón al año siguiente. O sea, cosas muy raras. Pero comenzó a salir por las redes y comenzó a aparecer en distintos canales de creadores de contenido que tienen cierta autoridad. O mucha autoridad en algunos casos. Y cuando hablabas de la responsabilidad, que hablábamos del producto, y ahora que estamos comenzando a hacer especiales invitando a gente al podcast, es muy importante la responsabilidad que tenemos de a ver a quién invitamos aquí. Porque este tío ha vendido centenares de miles de euros, incluso millones de euros en consultorías, asesorías, donde ha compartido conocimientos que no son buenos. Son conocimientos que se han inventado y que ahora hay mucha gente que se va a ver perjudicada. Todo esto lo cuento porque efectivamente invitar a gente al podcast le da una autoridad que le permite luego vender su producto y si su producto es estafoso, pues hay un problema para toda la comunidad. Entonces, esto como reflexión primera. La noticia de ayer fue que montó como un club de inversión que se llamaba Madeira Investment Club, una offshore en Madeira, no sé qué historias, a nombre de un tercero, ni a su nombre, y se ve que hay, según fuentes, casi 100 millones de euros de personas que han puesto su capital ahí porque decía que el rendimiento iba a ser de un 40% aproximadamente garantizado, que es un rendimiento fuera de mercado absolutamente, y que no había que pasar CAIC. Diario. Y que no había que pasar CAIC para poder entrar. O sea, tú cuando vas a invertir, hay que hacer un CAIC para el tema de origen de fondos, blanqueo de capitales. Pues él decía que no hay que CAIC-arse, es decir, tú mandas la pasta, no te identificas y lo más importante es la privacidad, ¿no? Entonces, es un tío que ganó mucha autoridad porque todo lo que decía de no pagues impuestos, cuida tu privacidad, todo esto son mensajes que suenan guay. Y los seguidores de este señor decían, buah, es que tiene toda la razón, ¿no? Ya, pero a veces lo bonito, el cuento bonito no es el cuento real y la realidad es distinta, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando me veía un cliente y me decía, Mark, tú me dices que hay que pagar, pero hay un señor que me dice que si monto una elección no tengo que pagar. Yo decía, a ver, tío, dos cosas. Una, ¿de quién te fías más? De mí o de un señor que sale con una mascarilla tapándose la cara en internet, ¿no? Pero la realidad es que hay mucha gente que se ha fiado más de ese señor. ¿Por qué? Porque lo que le decía... Pero porque no te conocían a ti, Mark. No, no. Los que me conocían a mí nadie se ha fiado de ese señor, ¿vale? Por excepción, alguna excepción. Pero lo que ha pasado es que este señor se ha embestido de autoridad porque el mensaje era bonito y a la gente le encantaba escuchar ese mensaje tan bonito porque te decían, no tienes que pagar, tranquilo, es todo perfectamente legal. Y a la vez te decían, no tienes que identificarte, puedes ser totalmente anónimo y la gente quiere anonimato y no pagar. Entonces, el mensaje era muy bonito unido a que le invitaban a podcast, le invitaban a eventos, llenaba salas, bueno, una locura. Y ahora CNMV ha intervenido, bueno, de hecho, ha habido una congelación de cuentas y todos sus inversores, casi 100 millones de euros, según he podido leer, con la cuenta bloqueada y sin su dinero. Una pregunta, o sea, ¿cómo se llegan a acumular...? O sea, porque eso suena a una estafa piramidal de manual de con el nuevo que entra, pues pago el 40% al primero y ya está, y se le han cerrado el grifo. Entonces, la cosa es, ¿cómo llegan a acumularse 100 millones de euros sin que la CNMV o nadie haga nada? A ver, yo no conozco los tales del caso y me gustaría decir que no tengo nada contra este señor, no lo conozco de nada y lo único que he visto es algún contenido suyo y puedo afirmar que lo que él plantea son estrategias que son absolutamente, en mi opinión, ilegales y que si un inspector te coge, te revienta vivo. O sea, esa es mi opinión, ¿no? ¿Cómo ha hecho esto sin que CNMV antes intervenga? Este fenómeno reciente tiene algo más de un año, quizá un par de años, no más, y claro, la compañía entiendo que está afuera. Entonces, claro, entiendo que está en Madeira, entiendo, no lo sé. Entonces, yo creo que CNMV ha ido recogiendo información y ahora es cuando ha intervenido. De hecho, en la intervención salía que Alvise Pérez estaba vinculado con los fondos, no sé qué, que él lo ha negado por completo. O sea, él dice que no tiene nada que ver. Lo que sí que parece que es claro es que toda la estructura ha borrado su grupo de Telegram donde ponía todas las recomendaciones, donde hacía todas las promesas, lo ha borrado por completo y tenemos a miles de personas afectadas por esto sin su dinero. No sé qué opináis sobre este caso. A ver, yo voy a defender varias cosas. Lo primero, los creadores de contenido que invitan a esta persona ocurre mucho porque yo soy bueno como creador de contenido y se me da bien entrevistar y yo quiero, obviamente, para que mi canal vaya lo mejor posible y se dedica a entrevistas, traer al que me traiga un mensaje más polémico y más todo. Y eso ocurre que yo no soy experto en fiscalidad y si un tío me está diciendo que no pagará hacienda y el tío lo está petando y tiene un montón de seguidores, le voy a invitar porque me va a dar promoción. Obviamente, tendría que yo estar investigando, pero no puedo hacer una investigación porque no soy inspector. Eso es como si te viene mi entrevista aquí y te dice yo no soy experto en nutrición. Es exactamente lo mismo. Sí, pero yo eso estoy diciendo desde el punto de vista de entrevistador porque luego al día siguiente me viene un nutricionista y me está recomendando no comer huevo y al día siguiente me viene otro nutricionista y me dice que el huevo es la leche. Yo creo que como creador de contenido es muy difícil estar haciendo una due diligence de cada uno que me venga. Eso por un lado y encima es muy llamativo poner el título no pagues hacienda. Y este es el motivo o uno de los motivos por los que no hacemos entrevistas como tal en Spicy que lo hemos hablado muchas veces que es que no daríamos abasto de hacer las due diligence. Claro, aquí yo soy de acuerdo con Willy en que tampoco me parecen corresponsables ni mucho menos los que habréis invitado y de hecho conozco a uno y tengo relación excedente con alguno de ellos pero sí que es verdad que ostras tienes un gran poder de influencia que este tío venga a tu podcast aunque tú no hayas hecho una due diligence para tu público parece que tú le estás validando lo que está diciendo y eso creo que es muy importante destacar cuando comienzas una entrevista decir oye perdona yo no conozco a este tío no he validado su contenido le entrevisto porque es una entrevista pero aunque no quieras le enviste esa autoridad y esto es peligroso en mi opinión. Y también hay otro tema cuando quebró FTX el exchange crypto arrastró a muchas empresas que patrocinaba y a muchos artistas y deportistas también que lo tenían como patrocinador principal no sé si lo hemos llegado a hablar en el podcast pero un artista Taylor Swift le llegó también una oferta irrechazable de patrocinio de este exchange y la rechazó porque le hizo una due diligence y dijo demuéstrame por favor que no estás regulado entonces demuéstrame que no estás haciendo uso de los fondos de tus clientes y tus depositantes no pudieron darle pruebas suficientes y rechazó la promoción y eran de bastantes millones de dólares entonces no es lo habitual porque Taylor Swift su padre sí que tenía vinculación con el sector financiero y entendía un poquito por dónde podían ir los tiros pero y no quiere decir que todos los artistas o todos los deportistas puedan aplicarse el mismo estándar porque eso sería exigir demasiado pero sí que estoy con lo que dice Mark que igualmente hacer un disclaimer claro de oye yo mis conocimientos yo no soy un experto fiscal entonces mis conocimientos no llegan hasta el punto de saber si lo que nos cuenta este señor es correcto o no es correcto yo estoy de acuerdo yo estoy explicando la situación desde el punto de vista como creador de contenido que yo no tengo por qué o sea sí que debería hacerlo pero la realidad es que a mí me llama la atención el que me pueda traer más visitas y obviamente si tiene un mensaje muy polémico pues ocurre esto no y además en este caso no descarto que el creador de contenido se creyera su contenido es decir puede ser hay mucha gente coño le han puesto 100 millones ante tío es decir que la gente se creía su contenido era algo evidente el tío comunica muy bien el mensaje que da es un mensaje dulce lo que pasa es que para los que sí tenemos conocimiento desde el minuto uno yo ya le dije a todo el mundo que me preguntaba tío esto es una maldita locura lo que está proponiendo o sea sí pero y vuelvo a hacer un poco de o sea piensa que el tío se llama Crypto Spain toda la gente que sigue mucha gente de cripto gente que ha hecho dinero de la noche a la mañana o en 5 años y se le ha hecho bola y compraron x bitcoin hace un tiempo o lo han hecho según de qué forma porque conozco gente que de repente desaparece con millones después de años y dices vale yo no quiero pagar nada de esto y este tío me está diciendo que no pago y dentro de todo este mundo es muy normal el que hay una solución y el 40% anual no es ninguna barbaridad dentro de cripto si lo sabes hacer bien sí entonces yo o sea estoy poniendo un poco haciendo de abogado del diablo porque a esta gente les entiendo y también es cierto que esta gente que son anónimos no han tenido problemas con hacienda porque yo sé que tengo problemas con hacienda y sé que cuando a la hacienda le dices porque a mí algún asesor me ha dicho hacemos esto esto y esto y luego llega hacienda y te dice a ver no te lo dicen así porque yo no he estado en la reunión pero yo pienso y yo le decía al gestor a ver si tú me dices que haga esto y ponga el dinero aquí y aquí hacienda que va a decir el dinero de un sitio entra en otro aparece en otro sitio y lo sigue y si encima haces el tonto y haces esto en blockchain que no se puede modificar y se ve el rastro de todo pues te han pillado normal yo para mí claramente o sea si hay un culpable y hablo en presunto siempre porque no lo sé me faltan los datos pero por lo que he leído en prensa es él es la persona que ha que ha urdido el plan para así decirlo pero yo creo que hay un concepto que es la ignorancia deliberada y es que si te cuentan algo que es muy 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 bonito tú no puedes decir vale me lo dijeron me fío tienes que contrastarlo un poco tienes que decir vale es normal que un autónomo en España un autónomo en España pague cero pero es que vienes de cripto donde he metido mil pavos y después de cinco años tengo ahí dos millones y medio entonces pero que tampoco es excusa tío o sea no no pero ya pero nadie da duros a cuatro pesetas o sea eso lleva muchos años antes de cripto y el no conocer la ley tampoco te exige de su cumplimiento pero te estoy diciendo la situación de un chaval que se ha juntado y se ha juntado unos millones y conoce a este tío con una mascarilla y le pongo la pasta para que no se ha quedado el tío te dice o sea ha devuelto el equilibrio al universo exacto pero el tío el tío te dice no pases CAIC vale mándame la pasta de cripto sin tributar nada y te voy a dar un 40% de rendimiento o sea la promesa es no sé una locura oye porque no hubo una contrapartida porque normalmente cuando sale este tipo de gente si hacen mucho 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 ruido por lo que yo tengo experiencia aparece como el otro que coge la demanda reprimida de los que sí que veían que no decía la verdad y empieza a hablar en contra mira no ha salido como un super creador en contra de CryptoSpain no es tan viral no es un producto viral pero sí que era viral este tío no no él sí es viral decir que pagas un cero pero decir que este tío es un estafador también es viral también tendría que haber sido viral a mí a mí me lo plantearon vale a mí me plantearon varias personas incluso un debate con él y tal y cual porque al final nunca nadie lo había confrontado en un debate alguien que fuera experto en fiscalidad vale si gente no experta sí pero yo en un debate lo arroyo lo arroyo si el público tiene conocimiento si el público no tiene conocimiento dirá este no sabe nada el que sabe es CryptoSpain claro no existen las estrellas claro ese es el problema es eso como yo no me siento en responsabilidad de educar a nadie que siga a este señor yo rebuseo y no me propuse el hecho de contrarrestarle pero yo vamos creo que cualquier persona con criterio cuando le prometen el oro y el moro y las estrellas sospecha o sea aquí hace falta más educación financiera esta es la conclusión y criterio tío y educación financiera porque es verdad que yo por ejemplo tengo algún familiar que cae en siempre me pasa cada año lo mismo de oye esto es real y Amancio Ortega dice que es verdad y están regalando no sé cuánta rentabilidad y pienso jolín es una persona mayor que es normal pero pienso hace falta más información lo del refranero español de que nadie da duros a pesetas que es que dar un 40% o que no pagas nada de impuestos por muchos hacks y trucos o sea que tú podrías haber sido el Batman de la película podría haber sido el Batman aquí la cosa es que al final lo que está diciendo él es todo el mundo es tonto todo el mundo es tonto que paga impuestos pero yo sé cómo no se pagan de forma legal y la gente se lo creyó y bueno ahora a ver qué pasa pero yo tengo gente de mi entorno que ahora están afectados y claro dicen y ahora qué hacemos nos hemos quedado sin nuestro dinero qué hay que hacer entonces bueno se están planteando pues acciones también te digo es súper reciente la noticia es de ayer él ha borrado su canal oficial y hay que ver qué ocurre digo presunto todo el rato porque no tengo los detalles y también quiero destacar que un creador de contenido invita a una persona que esa persona haga algo mal no es corresponsable el creador de contenido lo que sí que quiero destacar es que el creador de contenido enviste de autoridad a alguien que invita a su canal y por tanto siempre hay que ir con mucho ojo de a quién invitas o qué dices sobre él bueno salvo que se demuestre lo contrario quiero decir si el creador de contenido se ha beneficiado de algo más allá de la entrevista ya como enlaces de referidos como enlaces de referidos como afiliados o como ventas del producto o pago o pago por ir a un podcast o pago también te digo incluso habiendo referidos en algún creador de contenido si él no era consciente de que esto era un ponzi tampoco sería responsable sí pero hay que probar que no eras consciente y es muy jodido probar que no eras consciente de algo cuando te pueden decir ya pero estaba toda esta evidencia y cualquier persona con un mínimo de tal pero este due diligence que se le exige al creador que yo estoy de acuerdo en que algo tiene que haber yo no exijo nada yo digo mi opinión pero quiero decir por ejemplo aquí también nosotros tenemos patrocinadores y ninguno ha ido a hacer una due diligence a la empresa en físico ¿sabes? vale pero o sea te fías de unos parámetros de decir oye pues creo que sí porque mira esta empresa tiene sentido yo me fío de los parámetros que llegan de la agencia y de entonces estás delegando la responsabilidad estoy delegando la responsabilidad pero sí que la hay o sea yo cada promo que he hecho en youtube he entrado como mínimo en la empresa ver la marca que es pero que te la pueden colar igual claro que te la pueden colar igual pero a lo mejor la agencia no ha hecho el due diligence pero sí que entiendo que esa es una responsabilidad mía y la agencia tiene un interés de ellos ganar el 10% o el 20% o sea que a lo mejor te dicen sí sí hemos hecho el due diligence pero hay un conflicto por eso no está delegado enteramente en la agencia sino que luego nosotros tú eres el responsable por eso pero hablando de esto yo creo que también hay un punto por ejemplo nuestro partner oficial en finanzas nuestro broker oficial es scaleable capital que ahora comenzamos su sección por cierto lo hemos lanzado perfecto el scaleable capital está regulado por el banco central de Alemania es decir el regulador la CNMV alemana lo tiene regulado con lo cual es una garantía hay casos que están claros con el scaleable capital está claro pero hay situaciones en las que te puede venir alguien que te pague X y ole por Taylor Swift pero ojo porque a veces aceptamos o decimos cosas y es muy difícil en el momento verlo claro bueno arrancamos la sección de scaleable capital la sección de inversiones que patrocina nuestro partner bueno como sabéis scaleable capital es el broker oficial de Spice y Fortuna donde puedes crear tu propia cartera de negociando con acciones ETFs, fondos, materias primas y cripto todo regulado no como otros hablamos de una entidad regulada por el banco central alemán y registrado por la CNMV lo cual le convierte en un broker super seguro y además muy fácil de usar desde sus aplicaciones para IOS, Android o desde su página web además con su plan Prime podrás disfrutar de tarifa plana de comisiones para todas tus operaciones y obtener una rentabilidad del 2,6% hasta 100.000 euros de tu saldo a invertir ahora sí damos paso a la sección y al terminar os contaremos cómo empezar a invertir con scaleable capital pues quizás lo que sea más relevante ahora mismo para mercados financieros sea hablar de la decisión que va a tomar la FED para cuando se publique este episodio estará por salir si bajan los tipos de interés que es lo que espera todo el mercado que haga la FED y que ya digamos que den por concluido la lucha contra la inflación el mercado desde luego en Estados Unidos el S&P 500 está en máximos históricos ahora mismo o sea que la bolsa ha descontado como que esto se va a producir van a bajar los tipos y están esperando en máximos pero claro esto quiere decir que si bajan más los tipos de lo que se espera o bajan menos de lo que se espera o no los bajan la hostia puede ser bastante importante totalmente o sea hay gente que apunta ellos dicen que van a hacer un soft landing pero realmente hay creo que más de un 60% de probabilidades de que Estados Unidos se entre en recesión cuando hay que decir que desde hace creo que ya un año o varios meses técnicamente ya hemos entrado en recesión en Estados Unidos pero ellos dijeron bueno cambiaron los términos y dijeron que no que para entrar en recesión tenía que cumplirse otros parámetros nuevos entonces pues no estamos en recesión técnicamente magia magia desaceleración bueno como quieran llamarlo hay que esperar hasta noviembre hasta noviembre que son las elecciones claro que por cierto están calentitas las elecciones ah sí bueno creo que casi bueno espera que estamos hablando de la bolsa tú nos habías contado antes algo de Google esto nos había comentado porque bueno ya estuvimos hablando de cuál era el revenue per head que estamos en una comida y he empezado a mirar y para que no sepa es cuánto gana digamos que un empleado o cuánto está generando un empleado como el productivo es en comparación pues a otra a otra gente del sector o sea cuánto gana la compañía por empleado eso es o sea que básicamente tienes mil tíos vendes un millón pues cada tío te está vendiendo mil correcto exacto vale o si eres youtuber y estás tú solo como yo pues todo cada empleado te genera no hombre pero tienes editor tiene pero no nominado prácticamente no tengo nominado pero no nominado es un freelance pero sí que deberías contarlo como bueno si edito yo los vídeos son gastos los editas tú edito yo los vídeos que pringao todo yo pero las miniaturas bueno el caso que estuve mirando y quién creéis que es la empresa que tiene mayor revenue per head una tech de la SP de la SP500 de la SP500 Holyfans hostia envidia debe estar allá arriba no creo que sea la que más porque debe haber alguna locura Google top 2 top 2 y envidia no es la top 1 no bueno estoy diciendo resultados de finales de 2022 ah bueno es que envidia era una mierda bueno no no era una mierda pero no no tiene nada que ver con ahora Amazon Apple Apple claro Apple hace 2.5 millones aproximadamente por empleado que está como en el top 1 luego están hay un triple empate entre Meta entre Google bueno Alphabet y también Visa que estará en 1.3 millones y quinto ¿cuál creéis que es? DSP500 DSP500 ¿tec o financiero? tech si de Amazon habíamos dicho antes Amazon no Microsoft pero 800.000 por empleado hay que decirte las que están más obviamente que son más eficientes en cuanto a empleados son del sector tecnológico y sobre todo también sector financiero hablamos de profit por empleado o facturación por empleado ingresos facturación revenue pero una cosa y cualquier empleado no no lo que pasa es que esta gente equipo de limpieza y demás lo tendrá todo en outsourcing porque aquí estoy pensando un ingeniero y tal imagínate voy a ser celador o portero de Apple y digo no no es que conmigo de media vas a ganar 2 millones y medio es una buena forma de venderse entonces la nómina tiene que subir un poco oye pero esto es fuera de SP500 estoy viendo aquí de este año OnlyFans 30,9 millones por empleado Craigslist que es como el mil anuncios de Estados Unidos 13,8 millones por empleado y luego Netflix ha superado ya este año bueno el año pasado a Apple 2,5 millones por empleado Netflix no está en el SP500 sí pero a lo mejor en 2022 no ah vale puede ser que barbaridad ¿no? es una locura lo de OnlyFans es una locura sí pero bien dicho lo del trampeo si haces outsourcing no te cuenta como empleado que hablaremos mi tema va sobre esto hoy si hacemos outsourcing es como que yo es un contrato de empresa y no eres mi empleado eres un contrato mercantil entonces no cuenta de hecho en los despachos de abogados hacen el revenue per lawyer es decir excluyendo el servicio administrativo entonces te dice la firma de abogados factura 100 millones pero su revenue por abogado es de 2 millones eso es ese es el rendimiento que miden los urias y los garriles ¿hay como un benchmark en el que tú como unas unas tablas en las que tú puedas ver si en tu empresa estás dentro o fuera? en abogacía seca hay rankings y los publica en el diario expansión bueno todos los periódicos económicos y luego también hay rankings europeos para las firmas grandes y te viene la facturación que tienen y normalmente te sacan el dato por abogado es decir por persona colegiada que tienen dentro del despacho y sacan fuera departamentos informáticos administración secretarias etc y también sacan el revenue por socio muchas firmas para ver cuánto cuánto factura de verdad cada socio que al final el socio suele ser el comercial el que trae el asunto yo he hecho mi revenue per head ¿ah sí? ayer comimos ayer y salió el tema y te has ido luego a casa llegué al comité de dirección y le dije a ver aquí ¿cuál es nuestro revenue per head? y todo el mundo me miró raro y me dice eso no lo habías pedido yo ya porque lo he descubierto hace un rato y sí calculé mi revenue per head evidentemente lo que hice fue excluir la parte de pues limpieza administración y tal pero estábamos agarrados fuerte cerca por encima de los 100.000 euros de revenue per head ¿anuales? claro está muy bien claro o sea con un coste laboral promedio de unos 35 o 36 a ver es que lo tuyo son servicios aquí ya estamos hablando de empresas tecnológicas que con muy poco tienen unas palancas brutales claro igual que un infoproductor también tendrán un revenue per head increíble y OnlyFans que es contenido digital puro infoproductor infoproductor empoderamiento femenino infoproductor desnudo de hecho las que menos las que estaban más por atrás eran las empresas del sector sobre todo de retail claro por ejemplo también restauración y todo esto que era evidentemente mucho más intensivos en capital humano pero luego también buscando he visto que yo ya sabéis que no gestiono para nada mis inversiones en bolsa y nada de hecho no sé ni en qué estoy invertido que esto me pasó las primeras veces que fui al banco a la banca privada te vamos a hacer la gestión de la leche se pensaban que por yo hacer videojuegos me flipaba invertir en cosas de videojuegos me dijeron mira te hemos buscado una cartera que estos son los que hacen los ordenadores con los que juegas y dije tío me da igual yo quiero ganar dinero ¿sabes? aquí invierto no salga de los huevos pero me da igual hemos invertido en Sonic me da absolutamente igual pues bueno el caso es que mirando Alphabet Google tiene pues obviamente gana mucho dinero sobre todo de anuncios ya sabemos y de la nube pero tiene un apartado que ahora enlazaré un poco con el siguiente tema que os traía hoy tiene un apartado que es como otras apuestas que esto no solamente creo que supone creo que un 0,3% de los ingresos sino que muchas veces y muchos años van incluso a pérdidas y ahí tienen los proyectos que han ido haciendo como por ejemplo las Google Glass ¿os acordáis que sacaron hace un tiempo? La red social esta que sacó Google Google Plus ostras Google Plus se me había olvidado es que Google ha hecho mucha mierda que está ahí en el cajón de hecho incluso a día de hoy cuando en el título de YouTube pones un más no puedes poner más porque bueno como que te queda raro porque te enlaza un creador está horrible para atentarlo en el más muy mal muy mal sí sí para atentarlo en el más y muy mal intentaron sacar su propio YouTube antes de comprarlo no su propio bueno sí 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 yo me acuerdo de los vídeos de Google sí hubo un año de impas antes de comprarlo si fue un nefasto y dijeron te compro y esto fue el intento de sacar su propio Facebook o de hacer su propio Facebook antes que bueno no podían comprarlo ya se les fue de los barros pues uno de los proyectos que han ido haciendo he buscado bastantes y me han parecido como muy curiosos porque tienen por ejemplo los Waymo digamos que es parte suya ya sabéis estos taxis que van ahora mismo en San Francisco sí ya son autónomos van sin piloto ni nada eso es una de las ramas suyas que son otras apuestas también tienen otra otra parte que es por ejemplo Fly que simplemente reparto o hacer delivery con drones que está digamos que hay puesto en las cosas que quieren hacer también hay otra compañía que se llama Calico que viene como de California Life Company que básicamente es para entender sobre todo las enfermedades nuevas que puede haber entendiendo también la juventud como una enfermedad y es una empresa que quiere sobre todo solucionar y ampliar la esperanza de vida como una enfermedad sí mucha gente que la enfermedad no será envejecer la enfermedad ¿qué he dicho yo? la juventud como una enfermedad vale vale de esto he oído hablar que quieren registrar en la Organización Mundial de la Salud que envejecer es una enfermedad los jóvenes son enfermos vale vale que también son enfermos y luego también tienen otros como por ejemplo intentar hacer una red no sé si os acordáis que hicieron como Google Fiber que era para tener internet de máxima potencia en todo Estados Unidos y era una barbaridad era como 10 o 20 veces lo superior o sea lo que había en aquel entonces como top top y eso se quedó como un poco así digamos que me olvido pero para mí lo que más me gusta de todo lo que hace Google realmente es Google Maps no sé si has visto que además van actualizando me parece me encantaría entender realmente el modelo de negocio y cómo funciona concretamente porque se han pasado durante años no solamente con satélites sino que es que van con coches por todos los caminos tú no es que digas no es que paso por aquí por mitad de España y en un mes ya lo tengo no es que igual tardas un mes solamente en tu ciudad yendo con un coche por todas las carreteras y también hay gente que por ejemplo Luisito Comunica tiene un vídeo de los que van andando por sitios por los que no caben los coches pues van andando con la mochila en la espalda y te van fotografiando todo el planeta no solamente esto sino que además ahora no sé si sabéis que con IA la última actualización que sacaron creo que lo comenté aquí en el podcast o si no se me olvidó era que tú podías hacer una foto por ejemplo a unos helados que tengas en la mano y decías vale estoy en esto dentro de Google Maps estoy en Florencia donde puedo comprar unos helados así y te ponía pues cerca tuyo tienes este sitio este sitio y este sitio y me parece una barbaridad no sé cómo monetizan si a la hora de reservar mesas o reservar locales o simplemente por las reseñas pero me parece como que vemos Google como Google Cloud y el buscador y demás y tienen tantísimas ramas de negocio que me parece una barbaridad y por cierto va a 6% arriba en la última semana bueno de hecho es que Google o sea la subida puede estar vinculada con que no se ha pasado si tenéis un Gmail que antes era gratuito y ahora de repente dicen tienes tu bandeja llena pero tengo la bandeja llena de 2 gigas de más o sea de repente han restringido la capacidad de tu correo y te piden que pagues que yo he pagado pero he pagado porque eran no sé si eran 12 euros al año o sea de poco pero ¿cuántas cuentas de Gmail hay en el mundo? muchísimas millones no sé qué puede haber 100 millones de cuentas todos los correos además de luego de empresas los tengo con servidores de Google pero es súper cómodo es una jugada muy bestia decir yo te ofrezco un servicio gratuito entonces tú te acostumbras a mi servicio y cuando pasan dos décadas pero es que es esto te lo monetizo y ahora no vas a cambiar es que han pasado dos décadas tal cual y ahora de repente dices bueno por un euro cincuenta es que la alternativa es revisar todo lo que tengas ahí porque dices joder a ver si tengo algún adjunto alguna foto algún tal nada ni de coña déjame esto así como está y así lo aviso te pone arriba y dice bueno ¿qué haces? ¿pagas o liberas? yo te digo libero pero lo iba a liberar y claro tenía que eliminar como todas me van a dejar de entrada y no vaya a ser que ahora justamente te cargues uno claro entonces bueno pues he dicho venga pues pago entonces cuando he pagado he dicho bueno me da igual porque es un dinero que no me importa pero luego he pensado que jugada maestra ha hecho Google ¿creéis que estaba en el plan de negocios hace 20 años? molaría muchísimo que sí ¿tú crees que sí o no que no? yo creo que no a ver yo creo que Google tiene la filosofía de captar usuarios captar mercado y luego a ver qué hacemos 100 millones de cuentas a un euro son 100 millones al mes de revenue puro sin coste son 1200 millones de profit al año por haber mandado un email todas las startups van un poco con este modelo te haces gigante y luego ya monetizas el problema es que muchas se quedan en el camino es bestia pues el tema de Google yo la he estado siguiendo y es que la acción estaba muy baja en Perl lleva muy baja en Perl durante mucho tiempo porque como que da la sensación de que va perdiendo fuelle ¿sabes? respecto al tirón que ha metido NVIDIA en todos los siete magníficos va perdiendo un poquito de fuelle y yo creo que eso es lo que le va penalizando el mercado pero es una empresa curiosa o sea resultaba se está mirando un poquito más y había subido de otras cosas también porque había una reunión con los siete magníficos de tema de regulación con IA con la cámara de comercio y a ver cómo iban a utilizar el tema de creo que eran las fuentes de energía dentro de Estados Unidos y que les diesen luz verde porque estaban consumiendo una barbaridad con el tema de inteligencia artificial que dentro de estas otras apuestas está Gemini que es la la IA de Google claro pues bueno yo creo que hasta aquí la sección de Scaleable Capital ha sido muy interesante hablar de Google y de otras compañías y de lo relevante que es el el revenue per head que es un indicativo que puede ser interesante a la hora de escoger en qué compañías invertir así que sin más agradecer a nuestro patrocinador Scaleable Capital como nuestro broker oficial y si tú quieres también comenzar a invertir con un broker seguro y fácil de usar solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción primer comentario o si nos estás escuchando en Spotify ir a spicyfortuna.com barra invertir bueno bastante fácil y ya que están en la página web también pueden suscribirse a la newsletter que es gratis ¡Suscríbete al canal!